La alcaldesa de Esmeralda, señora Lucía Sosa, se han tomado nuevas medidas a propósito de los problemas que hay con el COVID a nivel nacional. ¿Qué opinión le merece? Bueno, nosotros con las medidas que ha tomado el gobierno nacional estamos acogiendo, pero como ustedes conocen como COVID cantonal, se mantiene lo que tenemos establecido de lunes a jueves. Es decir, el trabajo para todo el sector comercial está hasta las 7 de la noche y luego a las 6 de la tarde están ya las motos guardadas y a las 8 de la noche los vehículos particulares todos también guardados. Estas son las resoluciones del COE. Seguimos cuidando playas. En este momento y en estos días lo que logramos es que nuestra gente siga, de alguna manera, reactivándose económicamente. Claro que regulados, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, pero lo que queremos es que haya oportunidad para todos y hemos abierto todos estos espacios con control. El día de mañana vamos a tener el COE cantonal para hacer la evaluación de las medidas que aplican a partir del día de mañana. Aplican las medidas que han dado el confinamiento desde el viernes, sábado, domingo y culmina a las 5 de la mañana del día lunes. Eso se va a cumplir. Por lo demás, hacer el llamado al pueblo que lejos de estar pensando en este tipo de confinamiento ya también depende de la actitud de la ciudadanía. Que escuche la ciudadanía que tiene que cumplir su protocolo. Que no hay necesidad de a todo el mundo encerrarlo para poder detener este contagio. Que día a día se pierden vidas, que se genera dolor, pero todavía es un segmento de población que no quiere escuchar. Y el que no quiere escuchar es el que provoca, porque en eso que no escuchan hay un montón de asintomáticos. Que es el que reparte y camina con el virus, sale, está y se une con alguien y ahí lo va dejando salpicado. En este momento, familias enteras están con COVID, desde el niño, madre, padre y abuelo. En este momento, ¿qué espera la población? Hemos hecho esfuerzos desde el primer día, desde el primer día de la pandemia. Seguimos en esta pandemia y ahora mucho más grave. De cada 20 que están en UCI, en el caso del hospital de Elfina Torre, uno sale vivo. Y el resto, día a día, se pierde la vida. Y están en espera para ocupar esa cama. Pero el que va, no es fácil que salga de la situación. Entonces, no esperemos llegar a eso. Pero en medio de esto, estamos peleando el hospital de Elfina Torre de Concha. Aproximadamente un mes que estaremos prácticamente con esta medida. Pero nuevamente, sin recursos y que los municipios resuelvan prácticamente así. Eso es lo que te digo. O sea, injusticia porque ni siquiera los pagos. Ojalá que el gobierno pague el mes de abril, que ya va a terminar. Antes que salga el gobierno, han sido compromisos. Que paguen ahorita las transferencias a todos los municipios del país. Y de esta manera nosotros, por lo menos, darle, pagarle al trabajador que está en primera línea. Que está alzando basura. Que está en las calles. Que sigue trabajando. Pero que en este momento no tiene ni siquiera cómo alimentar producto. De que todo trabajador vive de un sueldo. Y si el sueldo no está, ¿qué nos cae? Corte de luz y corte de todas las situaciones. Entonces, por ahora tengo esto planteado como coge cantonal. Valoramos el día de mañana. Y ahí vamos a tomar las importantes decisiones desde la mesa. Hay algunos planteamientos que están en las mesas trabajando para llevarlo el día de mañana.